Cuéntanos, ¿qué están haciendo aquí hoy día? Hoy vine a exponer los trabajos que hacemos en la escuela con jeans, las pitas de fardo y las bolsas, por ejemplo, como vemos acá, es una alfombra hecha con bolsa, ya que al otro lado quedan todas las hilachas de los nudos que uno realiza. Donde se trabaja harto con las pitas de fardo, por ejemplo, todas quedan tiradas y como se queman y empiezan a contaminar mucho el medio ambiente y en la escuela juntamos varios conjuntos de pitas y empezamos a realizar, por ejemplo, este, que es un álbum para guardar la foto y acá se hicieron unos círculos. ¿Es tan importante el estar reciclando todo este tipo de materiales? Es importante porque allá en el campo la mayoría de la gente tiende a quemar las cosas y eso genera humo negro, que eso es el peor contaminante del medio ambiente. ¿Cuántos trabajos tienen aquí y con qué materiales lo hicieron? Con pintura y discos, cartón y corchos. A ver, cuénteme ahí, ¿por qué es tan importante el utilizar estos materiales? A ver, ¿qué pasa con estos materiales? Ustedes no lo hacen, no hacen este trabajo. ¿Qué pasa con estos materiales? Bueno, esta es la sexta versión de la ecoferia que se realiza todos los años en diferentes sedes. El objetivo de esta ecoferia es que los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales de la provincia de Yanquíhué vengan a mostrar los trabajos que hacen tanto ellos como sus padres, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con reciclaje. Nosotros es la sexta versión y sexta vez que viene a representar la Escuela Rural Emelí a la Comuna de Los Muermos. Nosotros este año nos estuvimos preparando desde el principio de año porque programamos dentro de nuestra jornada escolar completa talleres de reciclaje. Vemos que aquí hay mucho material, mucho trabajo. ¿También involucraron a los padres en la elaboración? Sí, los papás desde pre-kíndel hasta octavo año básico están involucrados 100% en el trabajo del reciclaje. Incluso lo que no pudimos traer acá fue las experiencias que estamos haciendo en el patio de la escuela. Nuestros padres están trabajando con todo lo que es neumático y la pita que sale de los fardos. A ver, esta es la sexta feria que se realiza a nivel provincial, la ecoferia de reciclaje y medio ambiente. Esta es una iniciativa que ya tiene muchos años de trabajo, en la cual participan diferentes estamentos públicos como el Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Regional, los municipios, las asociaciones de municipios de la provincia de Yanquihue y principalmente ya llevamos, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Los Muermos, antepasado estuvimos en Frutillar, Puerto Vara y en diferentes comunas, Calbuco, en la cual se han sumado los diferentes establecimientos educacionales principalmente a iniciativas de tener una conciencia ambiental y educación con respecto al reciclaje y al medio ambiente. Por lo tanto, una invitación a todos los que nos escuchan, a todas las personas que están alrededor de hoy día en la comuna de Yanquihue y alrededor de la provincia puedan hacer una visita a esta ecoferia en la cual pueden interiorizarse con respecto a las temáticas, a las experiencias que tienen tanto los establecimientos educacionales, pre-básicos, básica, media, en la cual va a permitir también lograr un mayor conocimiento y también una mejor sustentabilidad en nuestro quehacer diario. Esta es la sexta ecoferia provincial de medio ambiente en materia de reciclaje que realizamos aquí en la provincia de Yanquihue y en esta oportunidad estamos aquí en la ciudad de Yanquihue. Una tarea que ha sido no sencilla, pero estamos muy gratificantes, sin duda. Particularmente la comuna de Los Muermos ha sido muy gratificante para nosotros porque hemos visto niños que han partido en básica, en segundo, básico o cursos más avanzados que durante estos seis años nos han acompañado y han ido creciendo, han ido pasando los diferentes cursos, los diferentes niveles y nos hemos dado cuenta que en la enseñanza media ya están preparados como para y con la mirada fija en carreras ambientalistas y en ese sentido es muy gratificante ver la respuesta de los niños que participan de las exposiciones. El llamado básicamente es a cambiar nuestra conducta, algo difícil. Hoy día estamos depositando, enterrando nuestra basura, pudiese ser en un relleno sanitario que ofrece mucha seguridad, pero la seguiríamos enterrando. 110.000 toneladas al año depositamos en la provincia y el desafío es bajar esa carga de residuos. Así que lo hacemos a través de nuestros niños. Nuestros niños están mucho más receptivos a recibir este tipo de mensaje y a cambiar esas conductas. Los adultos finalmente cambiamos porque ellos nos presionan a depositar nuestros residuos orgánicos no en el contenedor, no en la basura, sino que hagamos compostaje, generemos una tierra orgánica que va a acompañar muchísimo más nuestros huertos orgánicos, que nuestros plásticos, que nuestros cartones, papeles, vidrios, metales, no vaya a la basura, no es basura, son recursos para nuestro sistema, para que finalmente nuestro territorio podamos vivir en un ambiente mucho más sustentable. Mira, nosotros partimos en el año 2013 a través de una invitación que se nos hace desde el Comité Regional de Educación Ambiental, parte del Ministerio de Medio Ambiente y en ella se nos solicita hacer un programa de visitas educativas para todos los niños de secto básico y segundo medio, porque ahí nosotros trabajamos los contenidos de educación de esos dos niveles y partimos en los muermos primero llevando a todos los niños a la planta de tratamiento que se ubicaba en la comuna de Llanquihue, ya en esta zona. Pero pasado el tiempo empezamos a modificar nuestras plantas, a hacerlas más seguras, cumplimos con todas las normativas de seguridad y finalmente se nos dio la oportunidad de poder visitar la misma planta de tratamiento que involucra la comuna de los muermos y desde este año específicamente hicimos un lanzamiento en el mes de abril en donde se inició la visita y desde esa fecha hasta el día de hoy nosotros ya concluimos las visitas en la localidad y tenemos un número de aproximadamente 600 alumnos de sexto y segundo medio que visitaron nuestras instalaciones y pudieron conocer todo este ciclo integral del agua potable, como después de que se tira la cadena, de que uno se lava las manos en el baño o simplemente hace una acción como lavar losa, todo eso se va a tratamiento en nuestra planta, en instalaciones. ¡Gracias!